¡Hey chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube! Hace mucho tiempo que no jugaba, pero es porque se me olvidaba de grabar y no podía también. Y estoy en la cuenta que la he macheado, bueno, he macheado, he subido copas con el móvil, ahora estoy grabando con la tablet. ¿Veis aquí lo desmovisen? A ver, tengo una puerta gratis de... ¡Hostia, 200 fichos! ¡Vamos! A ver, yo solo pido poder tener a Shelly o Anita ya a fuerza. ¿A fuerza qué? A fuerza 8 y, mientras tanto, a fuerza 9 para poder ir. Mientras tanto, vamos a marchear a... A ver, a marchear a... sí, a llegar a... De... con... con vos. ¿Puedo decir una cosa de los suscriptores? O sea, esto se va a subir... Primero, ¿no? Primero... Sí. Mira, yo voy a hacer un directo. Ahora no te voy a hacer un directo. Yo voy a hacer un directo. Sí, yo. Me voy a hacer un dibujo con la... ¿Qué me hace? No me voy a hacer un dibujo con la... ¡No! No me voy a hacer un dibujo con la... ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡No! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Crack! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ven, ven, ven! ¡Acercate! ¡Vamos! 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 ¡Hemos ganado con desventaja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con desventaja! ¡Hemos ganado, eh! ¡Vámonos! ¡Vamos a abrirlo así porque sí! y ahora vamos a... ¡Sí! ¡Va, eh! ¡Va, va! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a ser… ¡Bah! ¡Suscríbete! Son de wanda, son de wanda Son de wanda No, 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 no. Estoy super tocado. Estaba mal muerto yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo lo justo. Vale, venga, va a atrapa gemas. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer un mini corte. Un mini corte. Un mini cortecito hasta que yo ya llegue y ya tenga la caja grande. Y luego ya. Y luego ya otra vez. Y luego ya vuelvo. Y luego ya vuelvo con la caja grande y puesta también y consiguiendo. Consiguiendo, o sea, y ganando las... Y ganando... No, 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 no. ¡Vamos! Y no vayas. No, 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 no. No, 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 no ¡SUS! Me pego mejor y te rompientes acá. ¿Vale? Vale. Vale. Ya hemos vuelto. Porque... Me iba mal. Me va mejor. Vale. Hay un Carl. También hay un Chubit. Y una Shelly. Vale. La Shelly. En todo caso, la Shelly. Lo único que lo podría matar sería 8 bits con la ulti. O yo desde lejos. Bueno, vamos a aprovechar. Bueno, vamos a aprovechar. Bueno, vamos a aprovechar. De nada. No. 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 No, no. Pero, no, no. Bueno, vamos a conseguir Esta caja de aquí Y ya está Tío, tenía Tenía 89 O sea, que he bajado 10 copas Imagínate He bajado 10 copas Sí, vámonos Toma de, toma de No, no, no No, no, no 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 Muy corto, pero es que me he harta boya de jugar. Adiós.